Hola a todas, bienvenidas a esta cápsula conecta contigo y hoy quiero hablar con ustedes sobre la diferencia de lo que la sociedad espera de nosotras y lo que en realidad queremos ser. Crecemos en una familia y nuestros papás tienen ciertas expectativas de nosotros desde que somos chiquitos. Ay, este niño va a ser maestra, este niño va a ser abogado, este niño va a ser diseñador o por qué no, va a ser contador como su papá. Y vamos creciendo y sentimos que esas expectativas de alguna manera las tenemos que cumplir. Pero entramos en esa duda, ¿qué pasa si no quiero ser contador igual que mi papá? ¿Qué pasa si no quiero ser maestra igual que mi mamá? ¿Qué pasa si lo que quiero es viajar y no me quiero casar ahorita? ¿Quiero viajar? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero desarrollarme? Y entonces entramos en un conflicto a nivel emocional. ¿Qué hacer? ¿Sigo las expectativas de la sociedad? ¿Hago lo que debería de hacer? ¿O lucho por mis sueños y mis objetivos? Y la verdad es una pregunta que cada quien la va a contestar. No hay una respuesta correcta o incorrecta. No les puedo decir qué es lo correcto para hacer. Lo que sí tenemos que hacer es lo que nos dicta el corazón. Hay personas que deciden cumplir las expectativas de sus papás para quedar bien, para ser esos hijos ideales o simplemente dicen esto es lo que conozco, esto haré. Pero a la larga hay algunos de ellos que se frustran porque dicen ¿dónde dejé mi sueño? Por el otro lado hay otras personas que dicen tengo derecho de luchar por mis sueños y también está correcto. Siempre he dicho que lo que te haga feliz eso es lo correcto. Si lo que te hace feliz es seguir los sueños de tus papás, adelante. Solo te preguntaré ¿qué va a pasar con tus sueños? ¿Qué va a pasar en 20, 30 años cuando voltees y digas sí cumplí las expectativas de mis papás pero no los míos? Yo lo único que creo es que es importante que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón y que estemos contentos. Lo que no se vale es hacer ciertas cosas para quedar bien con los demás y no con nosotros mismos porque entonces en unos años te voltearás y estarás frustrada. En unos años dirás ¿dónde quedaron mis sueños, mis metas, mis objetivos? En unos años dirás ¿qué me pasó? Que no tuve el valor y la fortaleza de luchar por lo que realmente quise. Te invito a que hagas un plan sobre tus objetivos, metas, sueños que hagas de aquí a 5 años y de aquí a 10 años. Pero enfócate de aquí a 5 años ¿dónde te visualizas? Si te visualizas estudiando una carrera, si te visualizas viajando en el mundo, te visualizas casándote y teniendo hijos, no importa lo que haces. Pero ponlo como una meta y piensa ¿qué tengo que hacer? Y no importa lo que la gente te diga. Aquí lo importante es que tú seas feliz. Siempre le comparto a mis pacientes y les digo lo más placentero será que cuando tengamos 120 años y volteamos a ver nuestra vida y veamos qué cosas hicimos, que podamos decir wow, tuve una vida plena. A pesar de los retos y de las dificultades, logré hacer lo que yo quiero. Claro está que cuando hacemos cosas para nosotros, que de alguna manera la sociedad no está acostumbrada, eso nos genera ser diferentes. Y ser diferentes hay que pagar un precio. Así como pagamos el precio de dejar nuestros sueños a un lado, también pagamos un precio, el luchar por nuestros sueños y ser diferentes. Pero yo quiero que te preguntes ¿cuál es el precio que quieres pagar? ¿El precio de nunca haber luchado por tus sueños? ¿El haber sido igual que todas? ¿El haber seguido lo normal? ¿El entrar en este molde para no ser la diferente aunque no te gusta? ¿O quieres pagar el precio de ser diferente, de moverte, de irte a otro molde y al final decir, qué padre, a pesar de las dificultades he logrado lo que yo quiero? Piénsalo, analízalo. Siempre vamos a pagar un precio, pero hay precios que valen la pena. Hay precios que nos van a dejar estar contentos con nuestra vida. Piénsalo, analízalo y lo que desees que se te cumpla. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!